un atán gana y por poquito dale que no soy yo tu brother tu hermano tu amigo tu pana tu cuate hugo sabinovich es la madrugada creo que ya es casi como dos de la mañana hora del este de nueva york y algunos de ustedes me habían preguntado que me expresara sobre lo que babaray dudley uno de los dos listes te había dicho barry dudley dijo que él piensa que en el nuevo cambio a la cadena de fox ya en octubre para smackdown cree que el hombre correcto para ser el líder creativo en el producto azul en la marca azul smackdown es paul heyman recuerden que paul heyman fue el hombre que creó la icw donde los dos listes hicieron inicialmente famosos el mundo de icw babaray dudley tiene mucha experiencia no es un hombre que yo voy a tomar a la ligera lo que él diga primero conoce a fondo conoce el núcleo de las ideas cómo opera el cerebro de paul heyman que usted y yo podemos dar fe de que es un hombre muy creativo y que casi no duerme y que su mundo es estar escribiendo estar creando y que es un genio en el micrófono es paul heyman la persona correcta para en octubre se le entregue la batuta y sea el líder el hombre encargado de llevar la marca azul hacia el éxito fox está pidiendo cambios y cambios urgencia están preocupados por los ratings que trae paul heyman a a la mesa bueno paul heyman es atrevido paul heyman es incansable paul heyman no se anda por las ramas y paul heyman no es corporativo y ahí está la palabra correcta yo creo que una de las cosas que hay que sacar un poco al lado claro sin perturbar lo que es el éxito de wli y los billones de dólares que tienen y que es el monstruo más grande en la industria y que tienen todo el dinero del mundo y todo lo que hayamos hablado pero en estos momentos en la crisis creativa paul heyman puede ser un buen capitán para llevar esta nave azul hacia un éxito fox no va a descansar hasta que se le dé hasta la última que ellos piden que ellos quieren ver en lo que es la marca azul podrán hacerlo estaremos por por verlo que tú opinas dame tus comentarios recuerda madison square garden invader new york septiembre 15 triple a en nueva york se escuchará en la tangana los boletos están a la venta a través de ticket master punto com no te lo puedes perder va a ser una tremenda cartelera de lucha en el madison square garden a través de lo que se ha dicho que es una cartelera novedosa y triple a estará presentando ese gran evento no te lo puedes perder y 8 de junio en gcw nuestra empresa en orlando florida presenta lucha cancues 4 en el evento estelar carlito frente a nada menos que y la y drake por el campeonato mundial de la en gcw el chico cool el hombre que luchaba en doble y como carl el carlito carribean cool contra y la y drake ex campeón el mundial de la impact wrestling no te lo puedes perder los boletos a la venta en épico magazine puntocom seguiremos hablando de madrugada hablando contigo un atañana y por poquito